Yo escogí esta camioneta porque es importante para el trabajo que hago y por el desempeño que tiene. La persona que más va a disfrutar esta camioneta soy yo, porque en el trabajo que hago, que es en el campo, es muy funcional para los caminos difíciles y para poder cargar algo, o mucho más bien, de lo que hago en mi trabajo en el campo. La invitación es a que conozcan la marca St. John, a que vean la funcionalidad de los vehículos que ofrecen y adicionalmente a que se hagan acreedores el bono de 2 millones de pesos que en este momento están ofreciendo.